El presidente cívico, quien es líder que encabeza esta medida extrema de protesta, presidente, con esta medida, ¿se suspenden otras? Bueno, nosotros estamos ingresando a la medida de huelga y las otras medidas que nosotros vamos a ir tomando van a ir dándose en forma relativa, como se vaya presentando la situación. Hoy estamos en la huelga de hambre y vamos a estar firme en esta medida hasta que las fuerzas físicas nos den y vamos a seguir trabajando. Creo que esta causa es muy grande. Esta lucha recién comienza y el pueblo tiene que concientizarse de que esta lucha es de todo el pueblo boliviano, no de los dirigentes, no de algunos activistas. Es todo el pueblo boliviano que quiere seguir viviendo en democracia, que quiere seguir viviendo en un Estado de Derecho, son los que tienen que salir a protestar en forma pacífica, en forma ordenada, enmarcada en las leyes. Como lo estamos haciendo hoy nosotros, aquí de frente, sin capucha, sin ponernos pasamontañas y sin buscar culpables, como lo están pretendiendo hacer ellos hoy, para poder descabezar esta medida de protesta ciudadana, pacífica, ordenada y constitucional. El presidente Evo Morales manifestó que pedir su inhabilitación sería como pedir que Argentina inhabilite a Messi en los partidos de fútbol. ¿Qué opinión le merece? Bueno, como lo dije antes, creo que así sea Messi o sea Cristiano Ronaldo, cuando infringe la norma tiene que adecuarse a las normas y el presidente boliviano tiene que adecuarse a la constitución política del Estado. No evaluamos si es malo o es bueno. Lo que se está pidiendo es que cumpla la constitución y respete el voto del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Esta es la situación que se presenta a esta hora de la noche en pleno centro de la capital cruceña.